Bueno, bienvenidos, este es un video tutorial sobre el principio de funcionamiento de un diodo semicondutor. Ok, para esta práctica vamos a utilizar el simulador multisim, yo cuento con la versión 12. Y bueno, básicamente lo que voy a hacer es demostrar el principio de funcionamiento de un diodo Y bueno, básicamente lo que voy a hacer es decir, yo cuento con la versión 12. Gracias. 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 Gracias.